Música Quiero saber si esto es así. Tendrías 11 años o 12, no lo sé. Acto escolar. Tenés una banderita en la mano. ¿Cuál era? La nacional. Muy bien, abanderada del pabellón patrio. Escolta era, en realidad, pero quedé ese día abanderada. O sea que eras la que sostenía mismo la bandera. ¿Qué estaba en primera fila el Goyo Álvarez siendo presidente de facto en ejercicio en ese momento? Era un desfile, en realidad. Nosotros estábamos en la calle Gorlero, en la escuela 5, donde yo fui, y estábamos formados en la calle y ellos pasaban desfilando. ¿Y justo se te cayó la bandera uruguaya arriba del dictador? Eso es buenísimo. No, no, yo la solté. ¿Fue consciente? Yo la solté, claro. ¿Fue tu primera performance artística, se puede decir? Simbólicamente debe ser de las cosas más pesadas que hiciste. ¿Sabes qué? Justo yo estaba investigando ahora, un 20 de mayo vino el rey de España, en 1983, a Uruguay. Es cierto. Y yo ya había tenido varias discusiones con una compañera argentina por el tema de Malvinas. Me negaban los actos a ir de medias blancas, porque entonces iba con medias de un color y otra de otro. Había alguna rebeldía mía, ¿no? ¿De Guricita? Sí. ¿Y de dónde vendría? ¿Eran temas de diálogo en tu casa? ¿Era una percepción del mundo? No sé. En mi casa no se podía hablar de política estrictamente. Yo desde muy chiquita quería matar al presidente y mi mamá me convenció de que si nosotros lo matábamos iban a poner otro peor. Muy bueno. ¿Cómo eran esas charlas? Yo nací frente a la Embajada Americana, ahí en la calle Yaro y Laurio Müller. Ahí en Montevideo, después te vas para Maldonado. Sí, después me fui. A los cinco años nos fuimos a ir a Maldonado. Era un momento de mucho miedo. Había mucho miedo. En mi casa había mucho miedo. Mi madre tenía mucho miedo. Yo creo que no nos damos cuenta de lo que fue crecer en dictadura. Y desde ese lugar, cuando te pensás a vos con 11 años y te acordás de esa historia, ¿qué pensás de esa niña que eras? ¿Le aplaudís el gesto? ¿Te parece que entendías lo que hacías? Yo no estoy segura de entender todavía. En el 95, cuando empecé a trabajar para mi primer individual, que me fui a la guerra que estaba sucediendo en ese momento en Chiapas, en la selva Lacandona. Pensé que podía entender. Yo ya había estado en México el año anterior y quería conocer qué estaba pasando con el subcomandante Marcos en ese territorio. Este uso poético de la comunicación política o el uso político de la comunicación poética. Yo fui tratando de entender. Estuve un tiempo y no entendí nada. De hecho, fue un momento en el que había un cinturón muy grande en torno a San Cristóbal de las Casas. Un cinturón militar. Ahí yo fui violada por un grupo militar. Me robaron y volví a Uruguay teniendo que hablar de otra cosa. Y hacer mi primera exposición en torno a otro tema porque me di cuenta de que yo no soy capaz de entender lo que pasa alrededor mío muchas veces. Que no tengo las claves para decodificar la décima parte de las cosas que pasan alrededor mío. Entonces, esa es una sensación que yo tengo muy de chiquita y que uno cree que es grande y que entiende. O que algún día va a ser lo suficientemente grande como para poder entender. Y creo que no estamos en condiciones de entender. No estoy en condiciones de entender. Yo ahora que estemos hablando acá de arte o de la trayectoria de vida de un artista en Uruguay, cuando hoy posiblemente no tengamos agua potable. Es como, no estoy entendiendo qué está pasando. O sea, realmente yo tengo muchas dudas de mi capacidad de entendimiento de la realidad. Tal vez eso es como el combustible o el motor de un artista. Hacerse preguntas. O no sé, lo es para vos. Me parece que es la incapacidad para entender. No sé, justo hablábamos antes de la entrevista del tema de que venimos de una generación apocalíptica. De alguna manera, yo por lo menos me identifiqué como una generación apocalíptica. Desde esto, Humberto B. planteaba los apocalípticos y los integrados. Creo que mi generación es una generación apocalíptica. Yo fui criada en este contexto del miedo en la dictadura con la certeza de que iba a haber una guerra nuclear en el mundo. Y que mi responsabilidad, como, te estoy hablando de 1979, una niña criada en una familia macrobiótica, en un momento donde la macrobiótica era como algo tan excepcional. Entonces, la responsabilidad que yo tenía era sobrevivir al holocausto nuclear, ayudar a reconstruir el mundo y salvar a los heridos. Porque los macrobióticos, supuestamente, por un componente del arroz integral, que se yo, en Hiroshima y Nagasaki, sobrevivieron a la radiación atómica mejor que el resto de las personas. Entonces, como que yo no solo crezco en dictaduras, sino que crezco en una familia, con esta disonancia y esta responsabilidad de que, ante la certeza de una guerra nuclear, que nunca sucedió, la responsabilidad de salvar el mundo. Sobrevivir, que hoy me pregunto por qué sobrevivir. Creo que si se terminara el mundo, yo me quiero morir. Quiero sobrevivir y ayudar a reconstruirlo. Entonces, no solo estamos ante una sociedad fragmentada, donde las personas no se podían encontrar, donde la familia nuclear era el único lugar donde vos tenías para relacionarte y tratar de entender el mundo, más allá de una maestra o un profesor de arte, sino que, en el contexto en el que yo me crié, había como unos marcos bastante irracionales, ¿no? O no sé, por lo menos ahora, con perspectiva, los veo como excepcionales. Tenemos una hora para conversar de la vida y hacernos muchas preguntas con Cecilia Viñolo. Es una artista visual que lleva su cuerpo como bandera de su obra. Primera mujer en ganar el premio del Salón Nacional de Artes Visuales. Hoy está en proceso de cambiar su identidad y dejar de ser Cecilia para llamarse Se Viñolo. Y cuenta su historia. Antes de la nota estuvimos hablando de la responsabilidad de la maternidad. Yo pensaba arrancar por otro lado, pero me gustó esto. Me dijiste que había algo horroroso, creo que fue la palabra que utilizaste. vinculado al nacimiento de una criatura, de una hija en tu caso. Me interesa muchísimo esa visión, ese pensamiento artístico sobre la maternidad, que nos lleva a un lugar que va, o que lo planteas desde un lugar que va absolutamente en contra de todo lo que nos dicen. Nos dicen, ¿no? Les dicen principalmente a las mujeres, lo mejor que te va a pasar es estar embarazada, es el mejor estado, te vas a sentir re plena, vas a ser feliz y vas a parir. Es como los mandatos de tu familia de chica, ¿no? Vas a parir, vas a ser feliz y etcétera, etcétera. ¿Cómo llegaste a ese otro análisis que me contabas antes? Yo atravesé dos abortos en dictadura, ¿no? Yo en realidad fui abusada a los 14 años y ahí fue mi primer aborto ilegal. Entonces, desde el primer momento, la maternidad como posibilidad resultó un problema, ¿no? Como una carga indeseada para mí. Porque era peligroso, doloroso y estigmatizante el tema de atravesar un aborto clandestino. Entonces, la tercera vez que yo quedé embarazada, hubo como una sensación de... Como de, no te voy a decir de esperanza, pero sí de saber que yo no estaba en condiciones de atravesar un tercer aborto. Psicológicamente, yo creo que me hubiera muerto de la tristeza. En contra de todo lo que se dice de que en realidad un aborto no es doloroso, para mí es la situación más dolorosa que viví en mi vida. Eventualmente no será doloroso físicamente, no lo sé, pero emocionalmente tiene que tener un costo altísimo. Y la verdad que sí. Una cosa es abortar a los 14 años porque querés tener una carrera artística o porque querés estudiar. Otra cosa fue abortar a los 27 porque tenía una empresa que me necesitaba o porque no me sentía que tenía el derecho de poder criar una hija sola. Entonces, cuando soy madre, finalmente a los 28, fue como pensando... Nunca se van a dar las condiciones ideales. Las mujeres paren en el medio del campo colgadas de un árbol, solas, y yo que tengo una cierta educación, acceso a algunos recursos para entender el mundo, no puede ser que yo no sea capaz de ser madre. Entonces, como que no fue un proyecto de vida, sino como que en realidad fue decir, bueno, otra vez falla un sistema anticonceptivo y otra vez yo estoy embarazada. Entonces, como que fue toda una sorpresa para mí. Y en realidad pensaba que era tan difícil que me resultó fácil hasta el año. Al año me vino la depresión posparto cuando empecé a darme cuenta de que mi hija tenía autonomía para decirme que no, vamos a comer, no, 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 vamos a bañarnos, no, 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 vamos a vestirnos, no, 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 ¿cómo no, 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 no? Ahí como que yo colapsé, ¿no? Pero... Tu voluntad o tu vida pasa a estar en segundo plano, ahí. ¿No? O pasa a haber dentro de tu vida y dentro de tu voluntad una prioridad número cero. Esto está antes que todo. Porque con un año una criatura es absolutamente dependiente. Sí, la verdad que yo creo que por algo el sexo es como tan descerebrante, ¿no? Porque creo que la vida es muy cruel. Que las necesidades que plantea un bebé recién nacido son completamente desmedidas en relación a lo que uno puede anticipar. Yo no tenía la menor idea de lo que sería criar una persona y sin duda resultó desbordante para mí. Es lo más bello que he hecho en mi vida, pero es una situación en la que vos siempre estás en desventaja y donde cuando aprendés a lidiar con una persona de un año cumple dos, cuando creés que podés atender a una persona de dos años cumple tres. Y me parece que es un proyecto realmente difícil. Se da la situación de que yo en Montevideo no tenía ninguna persona cercana que pudiera como también participar en el cuidado. Claro, vos tenés tres hermanas, hay una que está en Maldonado y hay dos que están en el exterior, ¿no? Sí, ahora... Entonces esa red de contención familiar que muchos pueden tener cerca la tenías desperdiada. Claro, sí. Yo no tuve eso. Pero aún así me parece que es un proyecto desmedido. Me parece que es como lo más difícil que le pasa a una persona tener un hijo. Me parece muy difícil. ¿Y la ganancia? Entre comillas lo de ganancia, ¿no? Porque es un término que suena más mercantilista. Pero donde es... Más allá del costo y del esfuerzo, tiene momentos de gratificación. ¿Por dónde van? Creo que es lo más importante que hice en mi vida. Y hoy, la vida de mi hija es como que creo que lo que... Si paso así una tabla, tabla, raza, despejo, creo que es lo único importante que hice en mi vida. A pesar de mí, ¿no? O sea, la ganancia es que mi hija exista con todo lo que yo... Con la culpa que me da, ¿no? Haber traído vida a este mundo apocalíptico, ¿no? Pero creo que es lo más bello que hice en mi vida. Es cierto que... Me sale decirlo, si tu hija te hizo cambiar una conducta, porque salían de repente a caminar por la rambla y vos no te habías depilado las piernas y la gente te miraba y ella quería seguir caminando contigo, pero sin bancarse esa incomodidad de las miradas del entorno y demás. Sí, me parece que el proceso de conformación de la individualidad, de la subjetividad, cuando sos chiquito, en general te querés pasar desapercibido, no querés llamar la atención, querés ser como todos, ¿no? Y me parece que en ese sentido no fue fácil para mi hija ser mi hija, porque yo no era de alguna forma una mujer que respondiera al mandato de belleza. De hecho, hoy ya me considero una mujer desistente, he desistido del proyecto de ser mujer, como que no lo acepto más. Mirá, es interesante esto, porque yo pensé en preguntarte esto de la depilación de las piernas, porque después lo llevaste al arte, ¿no? Hiciste, creo que es con tu viejo, que hicieron un trabajo de fotografía y demás. No, con Eduardo Balizán. Ah, bien. Pero mi idea era preguntarte cómo se transforma un hecho cotidiano vinculado al cuerpo en una pieza de arte, pero me da mucha curiosidad preguntarte si esto que decís de encontrarte como una mujer desistente, pensás transformarlo en arte también. En aquella oportunidad te sacaste una serie de fotos y después había una exposición donde estabas tú sentada y atrás estaba la foto, estabas con un vestido negro, las piernas cruzaban desde la rodilla hacia abajo, poniendo como en primer plano los pelos de las piernas, ¿no? O sea, que aquella, llamémosle, incomodidad que te generaba la mirada o que le generaba a tu hija y el mandato de la mujer no puede tener pelo, no tiene que tener esta cosa que es propia de los animales, que se tienen que abrigar en la selva con eso y más nada. Bueno, lo llevaste a una obra y lo planteaste ahí. Esto que me estás contando ahora, ¿pensás llevarlo? ¿Tenés posibilidad de llevar esto de ser una mujer desistente al arte? ¿Lo estás llevando con lo de raparte, por ejemplo? Bueno, y con el cambio de mi identidad, o sea, yo hace un año y algo hice el cambio de identidad de género, como que el proyecto de ser mujer me parece una estafa. La mitad de mi vida, 50 años de mi vida, viví como persona que se identificó como mujer y cuando salió la ley trans yo dije, tomen, no quiero ser más una mujer. Claro, o sea, yo no me identifico más como mujer, me cambié el nombre, hoy mi nombre no es Cecilia Viñolo. Es C. C, claro, mi nombre es C, Tao, porque C les resultó muy corto. Entonces, el proyecto de ser una persona que desiste como mujer, no sé cómo encaja dentro de mi producción artística, porque en realidad no sé hasta dónde mi producción artística respondió siempre a la de una mujer. O sea, en realidad para mí fue siempre muy ofensivo que me invitaran a una exposición para que haya una cuota de mujer. Entonces, como que estoy en un momento donde digo, no, si vos querés completar la cuota de mujer, no me invites porque no califico. No cumplo más ese rol, no admito más. Entonces, ahora hay un cupo y entonces también por ese lado te lo pueden agarrar. En realidad sí, pero me parece que es más dudoso. No sé, como que no hay un cupo trans para artistas en los proyectos curatoriales. No existe. Sí hay como la idea de que tiene que haber una representación de mujeres o empieza a haber una idea de que debería de haber representaciones femeninas en todas las exposiciones. ¿Y ves que eso no necesariamente está ligado a la calidad de la producción? ¿A la calidad de la obra, de lo que se presenta? Claro, lo que pasa es que ahí estamos llegando al punto del acceso a los recursos para producir. Si nosotros seguimos funcionando en un estado en el que los recursos para producir obra visual están centralizados en la oligarquía que siempre tuvo los recursos para producir, no acceden personas que estén en primera generación. Por ejemplo, yo soy primera generación de universitarios, primera generación que se puede considerar dedicada al trabajo intelectual de alguna manera. Entonces, los recursos para la producción simbólica, que puede ser tener el tiempo y la capacidad para escribir, ya no te digo publicar, sino escribir, crear obra visual, estudiar música, esas son cosas que se necesita una inversión muy grande para poder equiparar una calidad. Entonces, por un lado, yo lo que reclamo es que haya por parte de los productores visuales es un acceso a los recursos para producir más allá del capital social, porque hoy en realidad no es la calidad de tu producción, sino la calidad de tu capital social lo que determina tu existencia en el mercado. Entonces, estamos en un momento en el que no solo son el monopolio de las personas que nacen con un capital social, sino además que dentro de esa clase son los hombres porque además cuentan con la capacidad de trabajo de todas sus mujeres. O sea, no voy a mencionar a mis colegas hombres, pero mis colegas hombres tienen a sus mujeres trabajando en sus proyectos artísticos y tienen a sus mujeres trabajando en sus proyectos de cuidado y de crianza. Entonces, para poder hablar de calidad de obra, tenemos que poder evaluar esa obra porque exista. Y ahora la producción de las mujeres ni siquiera llega a existir. Aviso, me voy a pasar un par de minutitos porque esto me interesa desde otro lugar. Entiendo lo que decís de los recursos, pero yo conozco una instalación tuya, no sé si es instalación o performance, en realidad creo que es, que llevaste a la Bienal de Pontevedra, que básicamente no necesitó recursos. Eras tú en posición fetal dentro de una valija, una valija vieja además de cuero, costó ir a la feria y comprar una valija vieja. Claro, pero lo que pasa es que cuando hablamos de recursos para la producción simbólica, estamos hablando de justamente el silencio que se tiene que hacer y el espacio que se tiene que hacer para que esa obra resuene. Yo, si agarro esa obra y la hago sola en mi casa, esa obra no tiene la menor relevancia. Si esa obra la hago en el Museo Nacional de Artes Visuales porque me invitan a hacer un proyecto, esa obra en particular habla sobre el tráfico de personas para explotación sexual. Esa obra obra que nunca fue entendida y porque había una necesidad del colectivo de hablar del tema del exilio, se me invita con esa obra a exponer en una curaduría de Elvio Ferrario en el Sodre, después en la Bienal de Pontevedra, pero el acceso al silencio, al espacio, a la escucha es mucho más importante. Nosotros acá no tenemos aparentemente demasiados recursos, pero acá hay todo un equipo de producción, hay una escucha atenta a lo que yo estoy diciendo y ese es un acceso importante que yo estoy teniendo. Más allá de que vos no me estés pagando, hay un montón de recursos destinados, pero hay un montón de recursos destinados a que esto suceda. Entonces, no estoy hablando de recursos materiales para producción material, no necesita tener un mármol, pero sí un espacio en un museo y eso ya es excluyente porque no todas las personas acceden a eso. Nos quedan dos bloques de charla, ya seguimos. Me quedé pensando en lo de la valija, pero desde otro lugar, el más físico a la hora de prepararse. ¿Cómo se prepara alguien para estar...? Creo que duraba cinco horas cada día de exhibición, cinco o siete, no tengo claro. Esas horas que tenías que pasar adentro de la valija, ¿cómo prepara uno el cuerpo y la cabeza? Porque no es una posición cómoda, no es una posición habitual, pasa gente y te mira, comenta cosas. Bueno, he tenido trabajos mucho peores, creo que eso es un buen antecedente, ¿no? ¿El de flujo y reflujo? No, no. Por ejemplo, he atravesado situaciones de explotación sexual, he tenido trabajos... Yo viví... Yo vivo para el arte, pero no del arte. Entonces, en una sociedad donde el nivel de precarización laboral de las personas que no tenemos acceso a los recursos para producir es muy delicado. Entonces, en mi trayectoria de vida he tenido muchos trabajos muy difíciles y justamente esta obra habla de un momento en el cual yo ejerzo el trabajo sexual para poder vivir. Entonces, el currículum oculto que está detrás de la producción simbólica es lo que a mí me hermana con todas las mujeres y todas las personas que atraviesan situaciones de explotación de unos niveles inimaginables para nosotros y que a mí de costado, por distintas situaciones, me tocó atravesar y que con mucha suerte pude además salir sana y salva, si bien me costó muchos años recomponer mi autoestima o mi capacidad de verme como una persona valiosa. Entonces, es la solidaridad con las personas que realmente están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, es un trabajo en el cual yo con mi cuerpo me pongo en el lugar de la resistencia del que no tiene nada, que lo único que tiene es su cuerpo para existir. Entonces, es un lugar en el que yo soy carne de cañón, ¿viste? Y no es un trabajo de actuación o representación, sino que yo pongo el cuerpo para hacer homenaje a las personas que no tienen nada más que el cuerpo. Entonces, sí, tenés que hacer estiramientos, tenés que respirar, tenés que hacer una meditación para poder abstraerte de las agresiones o de las intervenciones de las personas que están en la sala, si bien en los museos es un lugar bastante seguro. El trabajo más importante es el de la expansión histórica que vos tenés que hacer para darte cuenta que hasta hace 100 años en toda la República, en todo el territorio nacional, las personas eran... Había una persona en la campaña escuchando la tierra a ver si venían los caballos con los caudillos para poder esconder a las mujeres y a los niños porque los violaban. Pero eso hace 100 años. ¡Claro! Entonces, la situación de explotación que viven en especial las mujeres durante toda la historia de la colonia o la historia del Uruguay, de la banda oriental, esto de una violencia y una crueldad que para mí estar en una valija inmóvel durante 6 horas es una situación de privilegio. O sea que pensaba... Yo había unido una serie de cosas y pensaba preguntarte por qué pones siempre el cuerpo en primer lugar, el tuyo. Porque pensaba... Básicamente hablando de tu obra, ¿no? Esta obra de la valija, la de Flujo y Reflujo, que es tu cuerpo semi-enterrado y que ganó el premio, además, de Bellas Artes. Leí un libro que se llama Sujeto Omitido, que está escrito en primera persona. También te estás poniendo ahí en primer lugar. Hiciste una obra en el Museo de la Memoria, que estás bajo tierra y solo sale tu mano hacia afuera. Entonces, yo veía tu cuerpo involucrado en todo. Y te iba a preguntar por eso. Pero, en lo que llamamos de charla, soltaste dos o tres cosas muy pesadas con respecto al cuerpo y a toda la que la cultura les pone encima. Porque hablaste de aborto, hablaste dos veces de haber sido abusada y hablaste de haber sido explotada sexualmente. ¿Qué lugar tiene con todo eso también tu cuerpo para vos? Más allá de ponerle una obra para vos, ¿tu cuerpo qué es? Estás poniendo una pregunta filosófica, ¿no? Porque, ¿qué más que esto soy? ¿Qué otra cosa? O sea, la verdad es que es lo único, la única prueba material que yo tengo de la existencia de mi persona es mi cuerpo. Entonces, y es el único rastro que tengo de mi existencia en el mundo. Es como vuelta, volviendo a las condiciones materiales para la producción. Es de lo único que yo dispongo. Es de lo único que yo dispongo, de mi cuerpo y de mi tiempo. Es de lo único que yo dispongo. De lo único que tengo cierta certeza. Entonces, es de lo único que dispongo. Es de lo único que dispongo. ¿Cómo se procesan emociones tan brutales y tan negativas como las que pueden generar los abusos sexuales? ¿Cómo puede ser la explotación? ¿Desde qué lugar? Dijiste que te llevó muchos años recomponerte. ¿Cómo se trabaja la recomposición? ¿Cómo se trabaja la cicatriz que deja eso? No sé para otras personas. En mi caso, mucha terapia. Y también identificar que no es excepcional mi situación. Identificar que vengo de una generación donde el abuso era bastante común. Está naturalizado. Estuvo naturalizado. Donde también el estar dentro de un cuerpo feminizado es un riesgo adicional. Porque yo me acuerdo antes de que se me desarrollaran los senos. Yo era una persona libre. Yo andaba en llorcito por ahí. Yo era una persona libre. De un momento para otro, mi cuerpo pasó a ser un lugar de deseo o de vergüenza. Que no podía más ser compartido públicamente. Pasó a ser como una obscenidad. El deseo del otro pasó a ser un problema para mí. El no tener las habilidades sociales necesarias para poder identificar el abuso y detenerlo. O sea, me parece que no me puedo considerar una persona sanada. Y que creo que si yo no estuviera del todo sanada, capaz que podría seguir viviendo como mujer mucho más cómoda. Capaz que justamente sigo creyendo que no es seguro ser mujer. Más ser una mujer mayor. Creo que las mujeres mayores estamos en una situación de vulnerabilidad mucho más grande que los hombres. Y que por eso yo desisto como también como ser mujer. No es seguro ser mujer. No es seguro ser mujer. O sea, que puede ser una herramienta de defensa también, desistir. Sin duda. Quiero hablar del humor porque en el libro, no solo en el libro, el libro tiene varios pasajes. Son muchas unidades de sentido, me pareció, este sujeto omitido. Tiene, apelas mucho a juegos de palabras. Apelas mucho también a situaciones cotidianas y a dichos del habla popular. Que a mí me parece que eso es jugar y es tener sentido del humor. Y resulta que después me encontré con que participaste en un slam de poesía con un texto también en verso, todo con la letra P. Quiero saber dónde está tu humor. ¿Cómo te largas a jugar con eso? Porque viste que a veces la risa se ve como frívola. Más en algunos espacios artísticos. Sobre todo a la hora de dar premios. Los premios se le dan a lo serio, trascendente y a lo que nos duele y nos hace llorar. Jamás no, pero bueno, son muchas menos las veces. Entonces, aparte de la vida es bella, no sé qué comedia termina ganando un premio. Pero esa es porque en realidad en el fondo está hablando del holocausto. No porque hace reír, no porque es comedia. ¿Qué lugar le das al humor? ¿De dónde lo ejercitas? Me encantaría tener sentido del humor. Tengo un sentido del humor bien deforme. Y si hay algo que me gustaría hacer, me hubiera encantado hacer, no stand-up comedy, pero sí lay-down comedy. O sea, me encantaría. Me parece como la capacidad humana más sofisticada. El humor, el juego. Y también porque yo viví una infancia muy grave. Entonces, como que me parece un lujo. Me parece un lujo. Es como lo más sofisticado. Pero bueno, no me doy bien cuenta en mi propia vida cómo articularlo en mi obra. Sin duda, es como lo que más aspiro en la vida, es a poder tener humor. Especialmente conmigo, ¿no? Reírme de mí. Yo en tu obra encuentro algo que me pareció que podía llegar a tener, al menos para vos. Coincidimos en distintas épocas en haber trabajado en un mismo medio, o en haber publicado en un mismo medio, que fue la revista Wambia. Yo ahí descubrí que los ilustradores, muchas veces, ponían chistes que eran referencias solo para ellos. Eran cosas que el lector pasaba por la página sin notarlas, pero quienes los conocían sabía que ahí había un guiño extra. En tu obra hay un hilo rojo que aparece muchas veces. Supongo que puede tener muchos significados, pero a mí se me ocurrió que uno posible era un guiño hacia vos misma y que casi te rieras cuando lo estás poniendo. Por ejemplo, en el caso del libro, el libro venía ensobrado con un hilo rojo por fuera. En otros casos, el hilo rojo va por arriba de tu cuerpo. ¿Podía estar ahí o nada que verlo? El hilo rojo no va ni cerca de todo esto. Bueno, capaz que de alguna manera el hilo lo que plantea es esa necesidad de no perderme o la admisión de estar perdida. Entonces, al estar perdida, al tener como algo de qué agarrarme y capaz que es ese hilo de... Es como el mito, no me estás saliendo el nombre ahora. Ariadna. Ariadna, arriba. Sí, bueno, poder salir del laberinto y poder salir del laberinto. Capaz que sí, capaz que sí. No tengo una explicación. Creo que el surcido de la memoria, mi mala memoria me modifica, mi mala memoria me muta. Y esas estrategias externas que me mantienen en una línea como una ilusión de lógica, como si pudiésemos recurrir a la historia como una linealidad. Y me parece que eso es lo que yo busco en el hilo. Tenemos otro bloque de charlas. Ya seguimos. Te lo pregunté en la tanda, te lo pregunto ahora de vuelta. Cuando terminás haciendo un trabajo sexual, quiero saber si fue una decisión tuya o si fue como el mito ese que estás en un lugar distraída, vino alguien, te engañó y te llevó. En realidad era un momento en el que había una crisis muy grande y mis amigos se suicidaban alrededor mío y yo estoy muy agradecida de haber tenido la capacidad de articular estrategias de sobrevivencia que me permitieran pagarle la mutualista a mi hija y el colegio y darle de comer. Entonces, no creo que ninguna persona que tenga garantizada la subsistencia de ella y de sus hijos ejerza el trabajo sexual. Creo que tenés que estar en una situación de máxima vulnerabilidad. Si no, yo no me lo imagino. Pero ya lo dijo Luisa Luisi en 1925, que cuando una mujer no tiene garantizada su propia subsistencia de la de sus hijos, está condenada. La mendicidad más o menos encubierta, el suicidio, el trabajo sexual o un matrimonio que, en todo caso, puede llegar a enviudar. Entonces, no me parece que yo haya sido muy original y que es una situación que atraviesan muchas mujeres en momentos de crisis. Hemos hablado en distintos momentos sobre el cuerpo. Bueno, esto también es hablar sobre el cuerpo. Conversaba con Cristel antes de, bueno, antes incluso de que llegarás al canal repasando así como habíamos planificado la charla y ella me preguntaba, ¿cómo se lleva a un artista que expone su cuerpo de la manera que lo expones tú con las redes? Por ejemplo, Instagram me permite a mí subir una foto de torso desnudo. Mis pezones no valen, los tuyos sí. Y entonces los tapas. Y si vos lo pones, la foto, sin taparlos, Instagram te va a censurar. Va a censurar tu cuerpo. ¿Entendés por qué se dan esas cosas? No, por eso yo estoy ahora en proceso de hacerme una mastectomía bilateral. O sea, yo estoy harta, completamente harta. Yo no es seguro. No es seguro. Yo voy a desistir de tener pechos. Pero ¿entendés por qué moralidad gringa será, o lo que sea, que hace que coticen distinto y entonces unos se puedan ver y otros no? No solo coticen distinto, yo tengo un montón de amigos que tienen más tetas que yo y pueden andar sin camisa. Y dicen, estoy haciendo un asado. Claro. Y yo, o sea, me parece como... Me parece absurdo. O sea, me parece absurdo. Hablando de redes, ¿hay una forma de llevar el arte a las redes? ¿Te has adaptado? ¿Has llevado tu arte de alguna manera a redes? Sé que en un momento, por ejemplo, quisiste hacer un podcast que se iba a llamar Desde la Pradera, que quedó solo la presentación, que está en Spotify todavía. Pero bueno, ¿has llevado la producción artística a redes? Ahora lo que más me interesa es el proyecto de las creaciones no fungibles, los tokens, los NFT. Ahí está. Eso me parece que es bien interesante porque te permite no solo existir en las redes, sino que circular y acceder a lugares en los que si no sería de muy difícil acceso. Me parece que la red se nutre hoy de producciones como diversas. De todas maneras, sigue estando muy vinculado a la capacidad que vos tengas de acceder a los recursos para poder producir. El podcast este Desde la Pradera, que lo hicimos con Sofía Ojo y Novich, que ahora al final teníamos dos capítulos y lo bajamos, implica un trabajo muy grande hacer un podcast, hacerlo bien, hacer una producción de contenidos relevantes, pertinentes, que tengan además una estética que sea atrapante. Es un desafío muy grande. Yo no me quedé conforme con el resultado y decidimos bajarlo y no sé si me va a dar la vida para asimilar toda la tecnología que tenés que manejar para poder hacer una producción, tanto en el NFT, en la parte visual, como en la parte sonora o en lo audiovisual. La tecnología me parece que hoy está disponible, pero tenés que tener un manejo para poder hacer productos competitivos que es muy bueno. A mí me da como mucha pereza. prefiero como la escritura o la reserva que implica la performance en sí, sin la mediación de la red. Como que cuando el cuerpo está realmente presente, suceden cosas que no pasan a través de las redes. Y a mí me interesa mucho eso, del tiempo presente, el presente sucediendo. Eso a mí me parece que hay algo inexplicable que me interesa mucho. Tal vez que es imposible, es inasible, es imposible atarlo, ni con un hilo rojo, el presente. Ya pasó. Pero estamos vos acá, vos y yo estamos acá ahora. Y seguimos ahora estando. No tiene una explicación, pero creo que hay una sincronía cuando las conciencias prestan la atención debida a lo mismo, que es una cosa vinculada a lo ritual. Estamos acá presentes, juntos, y eso modifica la realidad de un modo que es más potente que si estamos los dos viendo la misma página de Instagram a la vez. Es más potente. El presente compartido es potente. Yo creo en esa potencia. ¿Cuál crees que es la utilidad de hacerse preguntas? El poder imaginarnos soluciones alternativas para un presente bastante siniestro. Si no nos hacemos preguntas, creo que morimos aplastados por las preguntas que hacen los otros. ¿Te estoy aplastando? No, al contrario. Estoy muy feliz de que me hayas invitado, boludo. Muy me alegro. Tengo una pregunta bien banal, pero que nos hermana en un punto. ¿Seguís yendo a la feria de Blanes? ¿De Blanes y San Salvador? No, me mudé. Ahora voy a la feria de Salto. Estoy viviendo en el Codón. Es linda esa también. Es la más linda de todas. Con todo lo que contaste, todo lo que pensás ante cada decisión, ¿cómo decidís qué boñato agarrás en la feria? Ahí te pones absolutamente prosaica y decís estos. No, no hay nada más político que el uso que yo hago de mi dinero y de mi tiempo. No hay nada más... Y eso incluye la alimentación. Por supuesto, para empezar. Y él también, ¿dónde yo compro? ¿A quién le compro? ¿Qué compro? Y justamente compro cosas de estación, compro a pequeños productores, trato de comprar con el menor rastro de carbono, trato de comprar con una conciencia de desarrollo de lo local. Creo que no hay nada más político que el uso del dinero. Bueno, siempre agradecemos la visita de quienes vienen al programa con el regalo de un libro. Siempre son libros de autores nacionales. En este caso, creo que más que conoces al autor de Mad Maxismo, que es Fernando López Laje. Tal vez ya conoces incluso el libro y su contenido. No lo sé eso. En caso de que lo conozcas, aquí tenés un nuevo ejemplar para disfrutarlo. Y contame vos a mí de qué se trata. Y si no, contame sobre Fernando, que también me va a interesar. ¿Querés que te cuente de Fernando? Sí, claro. Bueno, Fernando, justamente creo que es la prueba de un artista exitoso, un artista contemporáneo exitoso en su intento de producir no solo una obra visual, sino una escuela de reflexión en torno a lo contemporáneo, que ha podido ser independiente intelectualmente. Y que, bueno, es el clásico ejemplo del éxito del hombre blanco en Uruguay. O sea, creo que es un dotado. Yo lo quiero mucho. Me queda una pregunta más, que en realidad quiero saber por qué respondiste lo que respondiste. Leí una entrevista donde terminaban preguntándote algo así como que, bueno, ya tenías una obra que te iba a trascender y si eso tenía algo que ver con alcanzar la fama y la gloria. Y tu respuesta era, la gloria ya la alcancé. Me dio mucha curiosidad esa respuesta. Bueno, en realidad la gloria es, o sea, si nos remitimos al proceso de construcción del campo del arte contemporáneo, los procesos de validación, el ganar el gran premio del Salón Nacional de Artes Visuales, que ya lo había ganado Petronaviera y como era mujer le exigieron que compartiera el premio con un hombre y ella dijo que muchas gracias, pero no, lo rechazó. Entonces, la gloria en el sentido de haberme inscripto en la historia del arte por haber ganado este premio, por haber tenido la suerte de ganar otros premios o integrar bienales internacionales representando Uruguay. Pero creo que en realidad, si me preguntás qué es la gloria, capaz que para mí, no me acuerdo cuándo respondí eso, pero creo que es el reconocimiento de que la producción simbólica de una mujer puede ser interesante, más allá de que para mí la gloria es haber sido mamá o no sé, pero creo que es eso, ¿no? El reconocimiento histórico de inscribirte en la historia del arte, qué sé yo, no sé. Suena lindo. Gracias por la visita. Gracias a vos por invitarme. Sé viñolo. Gracias.